Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡Arre porque nos alcanzan! Soy puro tamaulimedo y de Tamaulipas vengo y de Tamaulipas vengo Soy puro tamaulimedo, yo no vengo a ver si puedo si no porque puedo vengo donde quiera la voz ancho y en cualquier chaparroteero ¡Ay, ay, 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 ay! Dicen por allá en la playa los hombres de Tamaulipas que siempre mueren en la raya Soy puro tamaulimedo y de Tamaulipas vengo la pelota y ese dueño tanto muy nuevo y de paso siempre con aquel empeño corriendo y haciendo el ato ¡Ay, ay, 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 ay! Dicen por allá en la playa los hombres de Tamaulipas que siempre mueren en la raya si fueras a Tamaulipas de las salas rancheritas montaditas a caballo no les vayas a cantar porque todas tienen gallo ¡Ay, ay, 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 ay! Dicen por allá en la playa los hombres de Tamaulipas siempre mueren en la raya